La abogada Noemí Guerrero, integrante de la Unidad de Defensa Jurídica, se solidarizó con trabajadores y propietarios de Nica Visión S.A. ante el embargo arbitrario de la DGI. Aseguró que con esta acción se continúan violentando los derechos humanos de las personas en Nicaragua. Desde la Unidad de Defensa Jurídica nos solidarizamos con el equipo de Canal 12 por el embargo arbitrario realizado por la DGI. Reiteramos la importancia y exigencia al Estado de respetar el derecho a informar de los medios de comunicación como parte de su función social que cumplen. Por lo tanto, instamos a no restringir ni perseguirlos a través de procesos administrativos arbitrarios que limiten y estén orientados al ahogamiento debilitando los espacios de información veraz para la población nicaragüense. La labor de Canal 12 ha sido de gran importancia y realza la lucha por la libertad de expresión. Ha sido fuente de información que permite conocer la demanda por la justicia y liberación de las personas presas políticas, así como de la constante represión que se vive en nuestro país. Al embargo de 21 millones de Córdoba se le sumó un nuevo reparo fiscal de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Anicavisión S.A., en donde reclaman a la televisora el pago de 7 millones más. Para Noticias 12, Castalia Zapata.